Música Bien, estamos realizando una competencia que es la que caracteriza el liceo Juan Pablo Duarte que es la competencia de marcha una competencia en la que el liceo año tras año se da a conocer como la mejor hace tres años atrás ganamos mejor exhibición de marcha somos altamente reconocidos en San Francisco de Macorís a tal grado que en todas las actividades patrióticas que se hacen en vez de invitar a un liceo de allá nos invitan a nosotros y eso nos llena de orgullo porque nos da a notar que estamos realizando bien nuestro trabajo ¿Dónde será la próxima actividad? Bueno, la próxima actividad se estará realizando en la capital, en Santo Domingo donde esperamos quedar como el primer lugar para traerle ese premio a nuestro liceo a nuestro Villa Arriba y a nuestro regional 0704 ¿Cuánto grado tiene el equipo? Tiene 24 más el capitán ¿Cuántas veces a la semana hacen este tipo de ensayo? Todos los días Diariamente ¿Qué tiempo toma para la ensayo? Dos horas, hora y media ¡Tu juego y la cabeza es al extremo! ¿Quién? ¿Quién? ¡Es al extremo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!